entre un país y otro, podemos bajar todo el riesgo fiscal. Y les recuerdo, en México, un crédito fiscal 5 o 10 años. En los Estados Unidos, toda la vida, hasta que no te mueres, no estás libre de ese crédito fiscal o de esa omisión, ¿verdad? Y bueno, pues, todo mundo vamos a los Estados Unidos a buscar, generar ganancias, pues, también hay que prevenir, ¿verdad? ¿Cuál sería lo mejor, la mejor forma de hacerlo, para que no te metas en problemas? Bueno, vamos a hacer una votación que me pidió aquí Fernando. Primer pregunta, para los de Facebook. Por favor, invirtiendo en Estados Unidos desde México, ¿qué resulta más eficiente en términos de financiamiento? ¿Hacerlo a través de capital? ¿Hacerlo a través de deuda? ¿O aportar en especie? ¿Esto quiere decir con maquinaria o cualquier otro, este, activos que te ayudarían? ¿O no lo sabes? Y la segunda es, ¿qué estructura corporativa es más atractiva para reducir la carga de impuestos en Estados Unidos? ¿Lo ignoro? ¿Una holding mexicana con subsidiaria americana? ¿O una holding americana con subsidiaria mexicana? Bueno, les damos un tiempito más. Acuérdense, queremos ser el ejemplo para los de en la tarde. Vamos en el 45%. Nos faltan personas y nos ayudan, por favor, a responder. Igual las personas de Facebook, si nos pueden ayudar a responder. ¿Cuál sería? O si tú puedes copiar, este, Antonio y pegar en, en, en Facebook para que nos puedan ayudar, ¿verdad? Bueno, te voy a compartir, Fernando, la, te voy a abrir el audio. Ahorita, ahorita te presento, nomás para que puedas, este, Parece que ya tienes el audio, Fernando. Ya, ya, aquí estamos. Ok, bueno, te voy a compartir ahorita la votación para que las veas los resultados. ¿Verdad? Ahí está, este, el 72%, bueno, desconocen. El 11% cree que la forma es el capital, el 17% es deuda. Y en la segunda, bueno, el 78% lo ignora. El 6% cree que es a través de una holding mexicana. Y el 17%, es que no lo compartí, ahí está compartido. Pero, pensé que ya te los había compartido. Ahí está la holding mexicana, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar. Les recuerdo, bueno, un agradecimiento a nuestros aliados americanos y mexicanos, ¿verdad? Y recuerden, todos los webinars están grabados. Es increíble que repetimos esto y qué creen, me pregunta la gente. Oiga, no alcancé a llegar, ayer me hablaba una persona. Este, ¿dónde puedo verlo? Bueno, pues, por eso repito esto, ¿verdad? Parece que, o entran un poquito tarde y eso nos complica, ¿verdad? El que no, el que no lo hacen. En YouTube de Francisco Castellano, bueno, están los, hasta ahorita los 17 webinars y más de 60 videos que por ahí Grupo Visión de Antonio Ramírez nos ha estado ayudando, ¿no? Bueno, hoy tenemos este tema, ¿cuáles son las estructuras fiscales mejores de exportación México-Estados Unidos? Y hoy tenemos a Fernando Juárez Hernández, él es mexicano, nacido en la Ciudad de México, pero bueno, ya radicado, ya emigrado. Ya, él ya arregló papeles, ¿verdad? Y este, bueno, de su mucho conocimiento, ¿verdad? Pues, esto es lo que Fernando tiene. Y una de las más importantes es, él acaba de hacer una maestría en Stanford, ¿verdad? Donde, sobre impuestos, sobre, pues, todo eso le facilita que él nos pueda ayudar. Él es socio de la empresa Leos Firm, ¿verdad? Y, bueno, siempre ha estado en la planeación fiscal. Y fíjense nada más ahí, para empresas que están dentro del Fortune 500, quiero decir, de las 500 mejores empresas, ¿verdad? Pero, bueno, también hace para pequeñas y medianas empresas. Él vive en San Antonio. Y, bueno, pues, voy a darte, aquí pueden seguir leyendo ustedes, ¿verdad? Yo, mientras le paso a Fernando, te voy a hacer ya el hospedador, Fernando, para que tú puedas llevar y puedas compartir tu pantalla. Entonces, dejo de compartir pantalla, Fernando. Y, por ahí, Fer, si nos puedes ayudar compartiendo tu pantalla. Perfecto. Y, bienvenido, Fernando. Bueno, el escenario es tuyo. Yo voy a apagar mi micrófono y cualquier asunto, aquí estamos para apoyarte. Perfecto. Muchísimas gracias, Ingeniero Castellanos. Muchísimas gracias por la invitación a este proyecto. Excelentísimo. Creo que en esta época de crisis, ¿verdad? Pues, digo, también podemos reflexionar y ver las oportunidades que existen, que hay bastantes oportunidades. Nada más que hay que estar, pues, obviamente pendientes y siempre verificando, ¿verdad? Que dónde están esas oportunidades. Las oportunidades se presentan para quien las busca. Y, pues, bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de qué formas existen de hacer negocios en Estados Unidos. No desde el punto de vista de que ya han visto en otros cursos aquí, donde se señala si incorporan una empresa, qué tipo de empresa, las generalidades. No, este es un curso un poco más sofisticado en el sentido de que vamos a analizar cuáles son las mejores estructuras entre México y Estados Unidos y viceversa para que el negocio, el negocio que puede ya estar en operación en México, pueda ser migrado a Estados Unidos. O si va a iniciar apenas operación en Estados Unidos, pueda uno estructurarlo desde México, seguirlo operando desde México y, en su caso, repatriar las ganancias obtenidas en Estados Unidos a México con una tasa favorable para evitar, obviamente, estar, bueno, pues, perdiendo parte de la ganancia a través del pago de impuestos o de la doble imposición. Entonces, pues, bueno, vamos a iniciar. Antes de iniciar, bueno, pues, me quisiera referir a las respuestas que nos hicieron aquí favor de contestar respecto a la primera pregunta de cuál es la mejor forma para financiar actividades acá en Estados Unidos. Bueno, pues, bueno, pues, la mayoría contestó que era capital y solamente el 17% contestó que era deuda. O sea, aquí la parte importante es la deuda, contrario a lo que muchos pensarían, es más eficiente capitalizar una empresa a través de deuda o financiar las operaciones a través de deuda que a través de capital o a través de contribuciones en la especie. Y esto, como vamos a ver a través del desarrollo de este de este pequeño webinar, pues, radica fundamentalmente en que la deuda para empezar a generar una deducción para efectos fiscales a través del pago de intereses. Y, segundo lugar, la deuda derivada de las tasas de crédito, de las tasas de interés que ahorita se encuentran activas en Estados Unidos, con la reducción precisamente que ha efectuado el Banco Central, pues, son completamente atractivas a levantar capital o a efectuar contribuciones en especie. Y, segundo, la segunda pregunta, ¿qué estructura es más atractiva para reducir la carga de impuestos una holding en México con una subsidiaria mexicana o una holding americana con una subsidiaria mexicana? Bueno, pues, aquí la respuesta va a depender muchísimo de la actividad o de la operación de la empresa, pero, sin lugar a dudas, dada la reducida tasa impositiva del 21% que ahorita se cobra en Estados Unidos, más los beneficios fiscales que uno puede obtener, Bueno, pues, resulta muchísimo más atractivo tener una holding americana con una subsidiaria mexicana. Y esto no solamente aplica para aquellas empresas que tienen operaciones exclusivamente en Estados Unidos y México, sino también va a aplicar a aquellas operaciones que, sin tener operaciones en Estados Unidos y que solamente llevan a cabo operaciones en México, quieren aprovechar la tasa de impuestos que está en Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, eso es muy bueno para todas aquellas empresas que están en México, que solamente tienen operaciones en México y que están pagando una tasa de impuesto del 30%, pero, pues, que quisieran aprovechar la tasa del 21% simplemente a través de una reestructura fiscal o corporativa. Bueno, pues, bueno, pues, vamos a brincar ahora sí a la materia que nos atañe. Y, pues, bueno, vamos a ver, este es nuestro equipo. Básicamente, ya mi socia, Claudia Leos, les expuso en un anterior webinar. Nos especializamos en planeación fiscal, tanto para clientes domésticos como internacionales, por domésticos en Estados Unidos, sobre todo e internacionales para aquellos que se encuentran en, pues, la región de Latinoamérica. Tenemos más de 30 años de experiencia en esta materia y, pues, obviamente nosotros nos encargamos de administrar los impuestos, la contabilidad y las finanzas para que ustedes se enfoquen en efectuar o llevar a cabo el negocio principal. Esta es mi, este, estas son mis cualificaciones. Ya ahí me presentó el ingeniero castellano, entonces, pues, bueno, vamos a pasar a lo que nos importa. Vamos a ver, ¿qué consideraciones previas son importantes tener aquí? Bueno, pues, aquí tiene uno que entender el movimiento macroeconómico y el movimiento macropolítico de lo que está sucediendo en América del Norte. Canadá, Estados Unidos y México se están enfocando hacia una completa, una total integración económica. Esto significa que en los próximos años, en la próxima década seguramente, vamos a tener una América del Norte completamente, si ya ahorita somos bloque, va a ser un bloque totalmente integrado, con algunas pequeñas características, pero negocios que se llevan a cabo en México o en Estados Unidos o en Canadá, van a poderse exportar a los demás países de la región de América del Norte. Bajo esta perspectiva, tenemos que entender que los negocios ya no son solamente de un país, sino que ahora son de la región. Entonces, la planeación hacia la completa integración económica va a ser sumamente importante cuando uno quiera brincar la frontera y precisamente iniciar operaciones en otro de los países de la región. Otra consideración que también es importante tener en la mente cuando estamos analizando estas cuestiones es las diferencias culturales. Existe una multiplicidad de diferencias culturales entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, derivado precisamente de la alta tasa de inmigración, pues esto se va reduciendo y las diferencias culturales cada día son menores. Entonces, algo que resulta más importante cuando uno está planeando, pues ahí sí radica precisamente en las diferencias de los sistemas legales. Y no vamos a hablar, no vamos a hablar mucho en este tema, pero es importante considerar que el sistema legal como está diseñado en México es muy diferente del sistema legal americano. Y en el sistema americano se tiene muy por encima la noción del rule of law. Esto significa que se cumple la ley. Entonces, tenemos que estar acostumbrados a cumplir la ley en Estados Unidos y no obstante, dentro del marco de la ley se puede hacer una planeación fiscal adecuada. Existen amplias oportunidades de negocio, muchas derivadas de la alta migración hispana, no solamente mexicana, sino de toda Latinoamérica, los Estados Unidos. Hay un gran mercado hispano aquí y muchas veces existen muchos de estos tipos de negocios de recuerdo, como les llaman, y que precisamente tienen el objeto de, bueno, pues aprovechar precisamente las ignoranzas de toda esta comunidad. Y que, 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 que hispana que ya vive aquí en Estados Unidos. Y finalmente, bueno, pues siempre, muchas veces cuando uno va iniciando un negocio, pues uno tratando de minimizar los costos, trata de, a veces, de efectuar todas las consideraciones o de resolver todos los issues que resultan alrededor de este negocio. Esto es un excelente, o esto es parte de lo que significa ser emprendedor, sin lugar a dudas, pero desafortunadamente uno no puede ser experto en todas las materias. No solamente tienen una materia contable, fiscal, legal, regulatoria, inmigración, etcétera, sino que, aduanera también, sino que precisamente para eso uno debe de confiar en los expertos. Y pudiera parecer que en un principio el pago de un experto sale caro, pero definitivamente en los Estados Unidos, y derivado precisamente de las reglas de conducta de los asesores, de los expertos, de los profesionales, es que si ellos no brindan un adecuado consejo, pues obviamente ustedes pueden demandarlos y tendrán muy buenas bases para obtener la devolución de lo que ustedes hayan pagado. Por lo tanto, por lo tanto, en Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, en México, si aquí no se les asesora bien, no tengan duda de que se les va a devolver su fee eventualmente. Y esto solamente, pues, incide directamente en que no hay que hacer las cosas como emprendedor todas uno, sino hay que confiar en los expertos, pagar sus fees, y de esta manera uno se encuentra protegido. Así confía uno cada parte de su negocio al experto correspondiente. Y una vez con estas consideraciones previas, pues ahora sí vamos a pasar a los temas que vamos a analizar el día de hoy. En primer lugar, en primer lugar, vamos a analizar cómo se planea o qué tipo de planeación necesitamos o qué consideración necesitamos tener en mente cuando estamos planeando operaciones hacia los Estados Unidos, desde México. Esto es lo que en la materia de, en Estados Unidos se conoce como una planeación imbama, porque se va a hacer negocio hacia dentro de los Estados Unidos. Vamos a analizar la estructura corporativa, que es más favorable. Vamos a analizar cómo capitalizar las empresas, relacionado con la pregunta que les hacía al inicio. ¿Cómo repatriar las ganancias? Supongamos que ya tenemos muchas ganancias en Estados Unidos. ¿Cómo mandamos esas ganancias de Estados Unidos a México? Bueno, eso también tiene su chiste. También tenemos estrategias de salida. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando uno está haciendo una empresa, puede ser que esta empresa yo la haga porque la quiero sacar o hacer pública, o por el otro lado porque la quiero precisamente vender. ¿Verdad? Entonces vamos a analizar cuál es la mejor forma de hacerlo para redisminuir precisamente las implicaciones fiscales de las estrategias de salida. Finalmente vamos a hablar de uno de los beneficios fiscales a la inversión extranjera en los Estados Unidos, sobre todo en bienes raíces, pero también en actividades de emprendedurismo, que es precisamente este beneficio de las zonas de oportunidad. Y donde, y una vez se los adelanto, si uno invierte en una zona de oportunidad, no pago impuestos si mantengo mi inversión por 10 años. Entonces imagínense qué mejor oportunidad, o qué mejor, pues sí, oportunidad de invertir mi dinero obtenido en México, invertirlo en Estados Unidos, donde sé que es más seguro, y donde no terminaré, donde terminaré no pagando ningún impuesto al final de 10 años. En segundo lugar vamos a hablar precisamente la reversa, la otra parte de la moneda. Vamos a planear operaciones que vienen desde Estados Unidos hacia México. Se le llama outbound. Y pues vamos a seguir el mismo rol, estructura corporativa, capitalización, la repatriación de ganancias de México a Estados Unidos, y vamos a ver un beneficio fiscal que es buenísimo para todas estas empresas que exportan por parte de Estados Unidos a México, y que precisamente permite reducir en más del 50% la base grabable en Estados Unidos, que es a través de esta estrategia denominada ICDISC. Bueno, vamos a iniciar con esto. Y antes de iniciar, si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat, para que al final, pues, podamos resolver todas las preguntas. Ok. Perfecto. Bueno, primeramente vamos a hablar de las operaciones en Estados Unidos, las operaciones inbound, cuando uno de México quiere saltar a Estados Unidos. La consideración fundamental aquí es, ¿cómo quiere hacer uno negocios en Estados Unidos? O de forma directa o de forma indirecta. De forma indirecta, a través, por ejemplo, de distribuidores o de agentes. ¿Esto qué significa? Yo tengo mi empresa en Jalisco, yo tengo mi empresa en la Ciudad de México, yo me dedico a la venta de vasos de cristal, y estos vasos de cristal, pues, yo los quiero vender directamente en Estados Unidos. Yo lo puedo hacer de manera directa, a través de una subsidiaria, a través de una sucursal, o a través de un partnership con algún otro socio, o por el otro lado, yo lo puedo hacer de manera indirecta, a través de distribuidores o a través de agentes. Entonces, me pongo en contacto con un agente o con un distribuidor en Estados Unidos, entramos en un contrato de distribución, yo a él le proveo de todos mis bienes, y él los distribuye en Estados Unidos. Aquí la cuestión para efectos fiscales es que, si lo hacemos de manera indirecta, tenemos una consecuencia fiscal, que es este concepto de crear un establecimiento permanente en Estados Unidos. Como vamos a ver más adelante, esto no es muy bueno, que digamos. Y, por el otro lado, podemos hacerlo de manera directa, a través del establecimiento de una subsidiaria, que constituimos una empresa, y la empresa directamente en Estados Unidos lo vende, constituimos una sucursal, que es simplemente una extensión de la empresa mexicana, o por el otro lado, entramos en una partnership, en una sociedad de personas, con otro socio, y nos juntamos con él, sin necesidad de constituir una empresa propiamente. ¿Cuáles son las consecuencias fiscales aquí? Bueno, el impuesto corporativo, vamos a tener que pagarlo el 21%, que es reducido, o vamos a tener que pagar, con este concepto denominado, impuesto sobre ingresos efectivamente conectados, y adicionalmente un branch tax. Estas diferentes consecuencias fiscales, que aquí las puse en un solo apartado, vamos a ver que no son iguales, dependiendo qué tipo, qué tipo de estructura vayamos nosotros a solicitar. Vamos a usar, perdón. La diferencia fiscal fundamental, pues radica en los niveles de imposición, obviamente, en unos, por ejemplo, en la forma indirecta, o sea, los distribuidores o agentes, no les cobrarán impuestos, sino que les cobrarán impuestos, directamente a la sociedad en México. Algo que no es bueno. Por el otro lado, en el caso de la forma directa, bueno, pues ahí el nivel de imposición será a nivel de la sociedad, de la subsidiaria en Estados Unidos. Dejando a salvo, precisamente, que los Estados Unidos le cobren impuestos directamente a la sociedad mexicana. No hay que olvidar que, ¿por qué es importante la planeación? Porque, obviamente, si uno está haciendo operaciones en Estados Unidos, uno tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. Pero, cuando uno envía las ganancias a México, pues en México, también, te cobrarán impuestos. Entonces, si se hace una efectiva planeación, el objetivo es reducir el porcentaje de impuestos que te están cobrando en los dos países, para que te cobren, pues digamos así, para que solamente pagues impuesto una sola vez. Vamos a iniciar la primera manera de hacer negocios en Estados Unidos, y es a través de una forma indirecta, a través del uso de agentes y distribuidores. En este caso, pues no necesito constituir una sociedad, directamente me pongo en contacto con el distribuidor, como mencionaba, y aquí el principal problema fiscal es que voy a constituir un establecimiento permanente. ¿Qué pasa aquí si yo constituyo un establecimiento permanente o qué carambas es un establecimiento permanente? Bueno, pues un establecimiento permanente, y para eso tenemos un tratado entre México y Estados Unidos, dice que es cualquier lugar fijo de negocios en Estados Unidos mediante el cual una empresa mexicana va a realizar toda parte de su actividad. Esto va a incluir, por ejemplo, sucursales, sedes de dirección, oficinas, y también incluye aquellos agentes que actúan por cuenta y por nombre de la empresa mexicana. Entonces, supongamos que nuestro agente en Estados Unidos, distribución company, ellos lo que hacen es, oye, yo actúo en nombre por cuenta de la sociedad mexicana SADCB, yo vengo en su nombre, yo cierro contratos en su nombre, etcétera. Bueno, para efectos fiscales, ese agente no es un agente independiente, y como no es un agente independiente de la sociedad mexicana, él se considera un establecimiento permanente en Estados Unidos de la empresa mexicana. El problema de constituir un establecimiento permanente en Estados Unidos, o en cualquier país sobre todo, radica en que las ganancias que se atribuyen a ese establecimiento permanente son cobradas, o son, o más bien, son, son sujetas de impuesto de conformidad con la regulación de Estados Unidos. pero el problema mayor radica en que como estos ingresos los obtiene directamente la empresa mexicana, porque el que cobra al final del día es la empresa mexicana, será la empresa mexicana la que si recibe un millón de ventas en México y aparte un millón de pesos, un millón de ventas en Estados Unidos, los Estados Unidos le van a poder cobrar sobre los dos millones, no solamente lo que obtiene en Estados Unidos, sino también lo que cobra en México. ¿Por qué? Porque entonces aquí habría que distinguir qué tipo de ganancia es la que obtiene uno de Estados Unidos y para hacer esa segregación de ganancias, usualmente hay procedimientos muy complejos y muchas veces se terminan revolviendo las ganancias de Estados Unidos con las de México y se termina cobrando impuestos sobre el total, esto es sobre los dos millones. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado en constituir un establecimiento permanente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de esa manera se le evitan problemas a la sociedad mexicana. Y miren, vamos a ver aquí precisamente los esquemas que ustedes pueden entender. Regresando a la anterior lámina, nosotros vamos a ver que aquí el establecimiento permanente no incluye actividades preparatorias o el almacenamiento de mercancías. Esto es muy importante ¿por qué? ¿Por qué? Porque si uno entra en un contrato de distribución y le dice al distribuidor oye, tú no vas a vender por mi cuenta ni vas a actuar en mi cuenta, lo único que tú vas a hacer es almacenar mis bienes en Estados Unidos para que cuando yo cierre la venta en Estados Unidos tú o puedas agarrar o sacar la mercancía directamente de tu almacén. Esto es muy diferente a que el distribuidor venda los bienes en Estados Unidos o los distribuya a que solo los almacene. Actividades preparatorias, actividades de almacenamiento no constituyen un establecimiento permanente y por lo tanto es fundamental que si ustedes van a contratar a un distribuidor en Estados Unidos pues traten obviamente de incluir en ese contrato de distribución cláusulas que solamente o lo determinen muy bien su rol para que los fiscales no sea considerado como un establecimiento permanente de su empresa en México. Y aquí tenemos precisamente las estructuras. Una SADCB de México directamente le vende a los consumidores en Estados Unidos. No hay lugar a dudas que en este caso se va a constituir un establecimiento permanente por cualquier distribuidor que pudiera existir aquí a la mitad. Así de sencillo. Por el otro lado si nosotros tenemos nuestra SADCB con nuestro agente independiente con una subsidiaria y le decimos ¿sabes qué? Tú me vas a prestar empresa americana me vas a prestar a mis servicios de marketing. ¿Esto qué significa? que el distribuidor lo que está haciendo es hacerle publicidad a la empresa mexicana hacer publicidad de los bienes puede almacenar precisamente los bienes de la SADCB pero al final del día el que efectúa la venta es la SADCB la SADCB es la que vende directamente a los consumidores en este caso no existe un EP para la SADCB y esta subsidiaria o esta agente independiente no constituye tampoco un establecimiento permanente de la SADCB en este caso no te cobrarían impuestos en Estados Unidos sobre las ganancias que lleves a cabo a través de tu SADCB de México no obstante que tienes un distribuidor nada más que en este caso el distribuidor como ya lo vimos no lleva a cabo ninguna operación de venta sino que al contrario solamente lleva a cabo una operación de mero almacenamiento de mero servicios preparatorios entonces en conclusión de la forma indirecta no es lo mismo a que constituyas un EP donde se van directamente sobre las ganancias de la SADCB de México a que no constituyas un establecimiento permanente en Estados Unidos y donde no sea sujeto a estas ganancias que obtienes por la venta no obstante que tienes un distribuidor en Estados Unidos que te ayuda de manera preparatoria sin concluir las ventas pues en este caso la tasa impositiva pues simplemente conforme con el tratado fiscal te salva precisamente bajo el concepto de beneficios empresariales y entonces no estarías sujeto a imposición en Estados Unidos la segunda forma de hacer de estar efectuando operaciones en Estados Unidos pues es de manera directa mucha gente y sobre todo la gente mexicana pues precisamente quieren brincar e iniciar operaciones de manera directa en Estados Unidos esto pues lo pueden hacer de diferentes formas lo pueden hacer a través de una sucursal lo pueden hacer a través de una subsidiaria o lo pueden hacer a través de una partnership entidad transparente o sociedad de personas como le llaman vamos a ver cada una de estas diferencias y esto es importante en la siguiente lámina nosotros vamos a ver precisamente la estructura ya gráfica de cómo funcionan estas tres tratemos ahorita de hacer un ejercicio mental de cada una de estas opciones vamos a ver si nosotros hacemos de manera directa a través de una sucursal ¿qué es una sucursal? bueno una sucursal es precisamente una extensión de la compañía matriz puede uno incorporar precisamente una sociedad que para efectos americanos es considerada como una sucursal de la SADC esta va a estar solamente sujeta a impuestos por los ingresos únicamente que deriven precisamente por esa sucursal a la tasa del 21% obviamente esta sucursal va a ser considerada como un establecimiento permanente lo cual ya entendiendo el establecimiento permanente como lo entendimos de la forma indirecta de hacer negocios no es muy saludable y adicionalmente hay un impuesto en Estados Unidos y adicionalmente hay un impuesto perdón hay un impuesto adicional que aplica únicamente para este tipo de sucursales que es del 30% el branch tax si uno se considera como una sucursal en Estados Unidos le aplican a uno un 30% en adición en adición de la tasa del 21% que tienen que pagar todas las sociedades en Estados Unidos entonces en esta primera opción vas a tener que pagar 21% más el 30% por ser considerado como una sucursal así de sencillo tu tasa sin hacer muchos cálculos es 30% más 21% son 51% nada más en Estados Unidos como podrás ver esto no es muy favorable fiscalmente estarías pagando la mitad de lo que estás ganando la segunda forma branch tax significa impuesto de sucursales así de sencillo branch es sucursal branch tax es impuesto de sucursales entonces este impuesto nada más te lo cobran por ser considerado una sucursal luego vamos a tener subsidiaria la segunda forma de hacer negocios de manera directa es a través de subsidiaria esto significa esto significa que yo incorporo una sociedad con tratamiento corporativo en los Estados Unidos una Incorp o una C Corporation o una LLC y opero a través de ella esto que significa esto significa que pues mi subsidiaria si yo tengo mi empresa en México este vidriera SADCB y vidriera SADCB constituye vidriera LLC en Estados Unidos pues esta va a ser mi subsidiaria así de sencillo y mi subsidiaria pues me va a comprar va a distribuir en México va a llevar a cabo sus operaciones una empresa independiente que está haciendo sus operaciones en Estados Unidos aquí la implicación fiscal va a ser que yo voy a encontrarme sujeto al impuesto de sociedades el impuesto corporativo en Estados Unidos del 21% luego aquí hay que ver precisamente en la primera cuestión en la sucursal no tenemos impuesto a la repatriación porque los ingresos directamente los obtiene la empresa mexicana en la segunda la subsidiaria es la que está haciendo las ventas entonces la empresa mexicana es la que obtiene los dineros y estos dineros al mandarlos a México pues va a estar sujeto a un impuesto por repatriación dependiendo de la forma en que tú mandes tu dinero de Estados Unidos a México puede ser a través de dividendos usualmente en Estados Unidos está sujeto a una tasa del 30% sin embargo tenemos tratados fiscales que nos permitan reducir esta tasa hasta el 5 o el 10% lo que como ustedes se dan cuenta reduce base básicamente pues la cantidad de impuestos que estoy pagando y al final el impuesto que yo pago en Estados Unidos lo puedo acreditar en México entonces ¿cuál es el beneficio en términos simples de la subsidiaria? pues que tengo sumemos 21% más la tasa del 10% supongamos que es para dividendos tenemos una tasa efectiva del 31% mientras que en la primera teníamos una tasa del 51% ya bajamos 20 puntos la tasa de impuestos entonces como ustedes se dan cuenta si hace una diferencia el estar previendo antes de iniciar sus negocios en Estados Unidos finalmente tenemos o también podemos llevar a cabo negocios a través de una partnership ¿qué es una partnership? bueno una partnership digámoslo así es una asociación que ustedes llevan de manera verbal o de manera escrita entre dos personas con el objeto de efectuar o de llevar a cabo una ganancia ¿no? se les llama precisamente partners eres mi socio en esta sociedad de personas partnership y para efectos fiscales en Estados Unidos la partnership a diferencia de la subsidiaria es una entidad transparente esto es para efectos fiscales hagamos como que no existe entonces los ingresos que se obtengan por esa llamémoslo así sociedad transparente por esa partnership no se les cobre impuestos a ellos directamente sino que se les cobra impuestos directamente a los socios entonces aquí ¿quién es el socio? pues el socio es supongamos una sociedad mexicana pues las actividades del partnership van a ser grabadas a la sociedad mexicana y también precisamente como normal con la regla de Estados Unidos si el socio es una sociedad mexicana pues las actividades del partnership van a constituir un branch y si constituyen un branch vamos a regresar nuevamente al primer supuesto lo cual otra vez nos va a dar una tasa del 51% entonces tampoco es muy conveniente de este análisis podemos nosotros observar que lo más sencillo lo más efectivo es precisamente es precisamente la cuestión de la o la estructura de la subsidiaria entonces vamos a recapitular de manera clara cuáles son los beneficios tenemos el branch el branch precisamente es una SADCB tiene precisamente una sociedad que está transparente en Estados Unidos que vende bienes a través de la sociedad mexicana obviamente le cobran impuestos aquí uno LLC del 21% y este 30% que es objeto del branch tax entonces 51% la subsidiaria aquí es diferente aquí es diferente si ven aquí en este caso tenemos el C-Corp LLC en una especie de cuadrito cuadrito coloreado de color azul y esto es muy diferente de esta LLC que es un circulito un óvalo transparente pues ¿por qué? porque el óvalo transparente digamos así que paga impuestos pero es transparente y este el C-Corp paga impuestos netos aquí en Estados Unidos también para el 21% y luego la repatriación aquí de las ganancias que obtenga esta empresa aquí en Estados Unidos pues van a ser objeto del 5 al 10% por distribución de dividendos luego vamos a ver aquí precisamente la sociedad de empresas la sociedad de personas perdón es la que se denomina partnership tenemos dos socios necesariamente se requiere de tener dos personas como socios en una partnership a diferencia de lo que ocurre en la subsidiaria donde solamente puede tener un solo socio que es muy muy bueno en la partnership se requieren dos personas aquí tenemos dos sociedades ellos son los socios de esta partnership este es transparente venden los bienes se les cobra 21% directamente a la sociedad de México y también está sujeto al 30% por repatriación me preguntan mucho si precisamente en esta cuestión ya determinando que la de en medio la subsidiaria la estructura de la subsidiaria es la más recomendable si es mejor utilizar una INC una una corporación denominada Incorporated o una LLC para efectos fiscales realmente la diferencia es nula porque al final del día tienen el mismo tratamiento los dos van a pagar impuestos para donde hace la diferencia pues radica para efectos legales y de gobierno corporativo y esto digo no quiero ahudar mucho en esto pero la LLC brinda mayor flexibilidad para la protección de los derechos de las minorías de los socios minoritarios para llevar acuerdos por ejemplo entre accionistas y sobre todo para todas aquellas empresas que emiten diferentes clases de acciones por ejemplo acciones convertibles por ejemplo deuda convertible en capital a través de acciones acciones preferentes sin derecho a voto etcétera todas estas cuestiones legales en materia de derecho corporativo pues obviamente la LLC brinda mayor mayor flexibilidad una vez que ya entendimos cuál es va a ser la estructura que nosotros vamos a utilizar en Estados Unidos bueno pues ahora ahora hay que ver cómo vamos a capitalizar esa empresa en Estados Unidos ¿no? aquí las dos formas más comunes precisamente y esto iba relacionado con la pregunta que les hacía al inicio es la deuda o la capital ¿cuál va a ser la mejor la mejor forma de capital capitalizar esta empresa? va a variar obviamente dependiendo del tipo de empresa dependiendo de nuestro tipo de operaciones y vamos a ver cuáles son las consecuencias de cada uno si nosotros utilizamos capital cuando constituimos la sociedad en Estados Unidos nosotros debemos obtener el control de esta sociedad a cambio de propiedad que usualmente es dinero a cambio de acciones de esta sociedad que estamos constituyendo control significa que nosotros obtengamos el 80% de las acciones de esta nueva sociedad y si cumplimos con estos nuevos requisitos nuestra contribución de capital va a ser libre de impuestos ¿no? no nos cobran impuestos ¿por qué es importante este requisito mencionado aquí de que al constituir la sociedad nosotros debemos obtener el control por las acciones que emite esta sociedad americana? ¿por qué? porque si nosotros no cumplimos incorporamos una sociedad y solamente aportamos el 70% del capital total y el otro 30% tal vez lo efectúa una parte independiente que no forma parte de nuestro grupo de control digamoslo así que es como si uno se estuviera enajenándole ese capital a la empresa entonces hay que pagar impuestos hasta por la incorporación sin embargo precisamente como la mayoría de las veces las sociedades se obtienen al incorporar la sociedad yo pongo cash al constituir mi LLC en Estados Unidos y le doy 100 dólares y estos 100 dólares constituyen el 100% de las acciones bueno pues obtengo el control y es por eso que existe esta excepción es la Tax Free Incorporation sección 351 del código de rentas internas cuando nosotros constituimos día de capital ¿cómo voy a yo recuperar mi ganancia? bueno pues la única manera es a través de que me vuelvan a distribuir lo que yo puse de dinero lo cual es libre de impuestos pero si esa contribución que yo inicié que yo puse al inicio ha generado rendimientos pues la manera de que me distribuya estos rendimientos será a través de dividendos y dividendos están sujetos a una tasa del 30% a extranjeros o tasa reducida del 5 o 10% cuando estamos hablando de tratado luego vamos a ver que la segunda forma es deuda y yo hablaba de que deuda era la mejor forma de capitalizar una empresa dada las circunstancias y considerando las consecuencias fiscales vamos a ver que la deuda la deuda significa que yo en lugar de poner 100 pesos o 100 dólares o recién de las acciones emito un préstamo un loan ¿no? y un bono deuda literalmente emito yo un bono y es muy sencillo de emitir bonos o deudas las empresas no tiene que sonar algo complicado una empresa simplemente dice emito una obligación de pago así de sencillo y se lo emites a un accionista a un futuro accionista le dices mira mano yo te emito literalmente este papel con base en este papel yo me obligo a pagarte en 5 años un millón de dólares si nada más me pones no sé 100 dólares ahorita entonces a través de préstamos estos nuevos accionistas pues le prestan a la empresa esto es a través de deuda ¿y cuál es la consecuencia fiscal más benéfica de la deuda? pues que yo tengo que pagar intereses ¿correcto? por eso el dinero que yo tuve por esos 100 dólares que me prestaron yo tengo que pagar intereses los intereses para efectos fiscales americanos generan una deducción para la empresa que los paga entonces de entrada ya por solo hecho de pagar intereses pues ya voy a tener ahí una deducción para efectos de mi empresa ajá por el otro lado las tasas de interés ahorita están muy bajas en Estados Unidos la tasa base está por ahí del 2 2.5% los créditos en Estados Unidos están al 3.5 4% 5% carísimos 5% en comparación de México donde las tasas buenas la tasa base está al 6 6.5 creo entonces imagínense un crédito en México es a 10% de cada 100 pago 10 y no estamos haciendo el cálculo del interés compuesto pero en Estados Unidos imagínense de cada 100 pago 5 pues es un regalo de dinero que te están dando entonces no solamente no solamente estás no estás anual recordemos que la tasa es anual cuando hablamos de tasa base es tasa anual entonces si la tasa base es entre bancos o la tasa federal es de 2.5 significa que cuando el banco central le presta a los otros bancos te cobran el 2.5 anual y cuando nosotros hablamos de que la tasa que nos prestan a nosotros es de 5% es anual entonces de cada 100 dólares pago 5 dólares anuales entonces imagínense es dinero que te están regalando obtengo una deducción para efectos fiscales la tasa está súper baja y tenemos una deducción precisamente porque hay mucha planeación tenemos mucha planeación con intereses porque precisamente el interés es mejor cuando constituyo mi sociedad americana pues en lugar de ponerle 100 dólares de mi propio capital pues mejor le doy un préstamo cuando entro un contrato de préstamo entre la sociedad mexicana y la sociedad americana y la sociedad mexicana le presta 100 que tiene que repagar precisamente la sociedad americana así de sencillo limitaron la deducción con base en la en la reforma fiscal del 2017 a que no podía ser deducible precisamente el 30% de estos intereses es el único que podía yo deducir sin embargo sin embargo derivado de la crisis de este virus del COVID bueno pues se volvió a permitir la deducción de interés al 50% imagínense ustedes entonces de cada 5 dólares regresando a nuestro ejemplo yo puedo deducir bueno con base en la reforma antes de la reforma podía deducir los 5 con base después de la reforma podía deducir únicamente 3 bueno no 3 el 30% de de 5 3 por 5 1.5 y con base en la 1.5 dólares y con base en el CERSAC puedo deducir 2.5 dólares de esos 5 entonces como ustedes pueden ver pues es buenísimo capitalizarse con deuda bien una vez que ya capitalizamos nuestra empresa ya supimos cómo estructurar nuestro negocio en Estados Unidos ya supimos cómo capitalizarlo ¿no? ya supimos si deuda ya supimos si capital ahora pues bueno ya supongamos que nos está yendo de maravilla nos estamos este nos está yendo de maravilla estamos obteniendo muchísimos este ingresos y bueno pues este ahora pues tenemos un montón de dinero en esa empresa americana ¿no? ¿qué hacemos? ¿cómo mandamos ese dinero de Estados Unidos a México o más bien ¿qué es lo que hay que hacer aquí? pues ya va a depender de cada uno de los planes de negocio que ustedes tengan en sus empresas muchos considerando la situación van a querer dejarlo en Estados Unidos otros van a querer mandarlo a México porque necesitan liquidez cash flow y obviamente pues si te está generando en Estados Unidos pues lo quieres mandar a México otros más inteligentes que todavía tienen liquidez pues pueden utilizar estructuras más complejas para no mandarlas a México sino para mandarlas a otros países donde la tasa impositiva todavía es más bajita digámoslo Irlanda digámoslo Luxemburgo digámoslo las Islas Caimán etcétera no estoy hablando de planeaciones fiscales agresivas para no pagar impuestos sino más bien utilizando el marco institucional y legal que existe a nivel internacional puedo yo mandar mi dinero a donde quiera y simplemente haciendo uso de las mejores tasas impositivas entonces bueno suponiendo que estamos nosotros en el caso clásico donde ya tengo mi empresa en Estados Unidos tiene mucho dinero tiene un buen dinerito ahí en la panza pues ahora lo quiero mandar a México ¿cuál es la mejor forma de mandarlo a México? y esto es importante ¿por qué? ¿por qué? porque al final el día la manera en que yo o el concepto que utilice para enviar dinero de México a Estados Unidos va a cambiar la tasa corporativa la tasa de impuestos perdón vamos a ver las tres formas más sencillas o más comúnmente utilizadas en la planeación fiscal una es dividendos mi sociedad americana estando en Estados Unidos dice voy a distribuir unos dividendos ¿no? a mis accionistas mi accionista de la sociedad mexicana órale te distribuyen un dividendo de entrada como es una distribución a un extranjero a un no residente en Estados Unidos pues bueno órale hay un impuesto fijo flat tasa fija del 30% de esos dividendos no obstante México y Estados Unidos tienen esta cuestión denominada tratado un tratado fiscal un tratado fiscal entre México y Estados Unidos para evitar que tú pagues mucho impuesto por un lado y por el otro lado que pagues doble impuesto uno en Estados Unidos otro en México entonces esta tasa del 30% pues reduce o puede ser reducida hasta el 5% o al 10% entonces ya ahí estamos ganando si me entienden por dividendos la desventaja es que los dividendos pues no son deducibles para la empresa que los distribuye ¿ok? luego tenemos los intereses ahí tenemos un impuestillo fijo del 30% sin embargo derivado del tratado también lo podemos reducir al 10% o al 15% pero nos genera otro beneficio aquí son deducibles para la empresa americana que los va a pagar ¿ok? entonces ya ahí ya tenemos otro beneficio para los intereses y finalmente tenemos regalías las regalías ¿qué es una regalía? pues la regalía es aquel concepto aquel monto de dinero que yo pago por propiedad intangible por hacer uso de propiedad intangible ¿qué es propiedad intangible? bueno pues todas aquellas cuestiones que no que forman parte del negocio y que no son físicos no son bienes tangibles ejemplo más claro que ustedes van a poder recordar siempre es McDonald's McDonald's tiene bienes tangibles y bienes intangibles bienes tangibles pues obviamente los terrenos que posee donde están los restaurantes las hamburgueserías y por el otro lado está precisamente el logo de los arcos dorados ¿verdad? los golden arch bueno pues estos arcos dorados precisamente su logo su marca precisamente pues es su marca es una propiedad es un bien intangible por este bien intangible si uno lo estructura bien supongamos que uno es McDonald's McDonald's México digámoslo así en un ejemplo muy burdo así no es en la realidad y solamente para efectos de ejemplo McDonald's México le licencia a través de un contrato de licencia o de sesión o de uso de marca le presta a McDonald's Estados Unidos el derecho a utilizar esos arcos el diseño de los arcos dorados ¿a través de qué? del pago de una regalía así de sencillo entonces la regalía la va a pagar Estados Unidos a México y listo aquí también es un concepto es una manera de enviar dinero de Estados Unidos a México el impuesto fijo es del 30% que todas estas tasas que hablo son anuales obviamente bueno no más bien cuando hablo de dividendos al 30 de intereses al 30 o de regalías al 30 hablo al momento de hacer la distribución que quede claro no es un impuesto como el impuesto sobre la renta normal que es una retención no se calcula de manera anual sino es una retención al momento de hacer el pago entonces aquí me van a hacer una retención de un impuesto fijo del 30% pero también tengo un tratado que me protege y también me permite una tasa preferencial del 10 y las regalías pues al igual que los intereses también son deducibles para la empresa que las paga como ustedes se dan cuenta pues los intereses y las regalías me generan una deducción y en las regalías sobre todo puedo hacer uso de mis bienes intangibles marcas licencias patentes inclusive patentes ya no hubo una reforma etcétera entonces aquí vamos a ver un ejemplo de la repatriación de utilidades a México tenemos nosotros nuestra subsidiaria en Estados Unidos aquí tenemos la S.A. de C.B. que vende bienes recordemos nosotros este que tenemos servicios preparatorios recordemos la implicación fiscal aquí pues solamente va a almacenar no concluir ventas los ingresos van a ser mínimos está sujeto a la tasa corporativa del 21% no hay branch profits y supongamos 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 que esta U.S.A. esta subsidiaria de Estados Unidos llegase a tener uno que otro ingresillo por ahí no no necesariamente con la venta de nuestros bienes este sino con otros bienes estos ingresos pues los podrá repatriar a través de dividendos a través de intereses o a través de regalías para la S.A. de C.B. en México pues bueno en México las consecuencias fiscales que es no tenemos tenemos ingresos por beneficios empresariales los cuales solamente están están exentos de impuestos en Estados Unidos no tenemos establecimiento permanente en Estados Unidos y tenemos pues está exento de impuestos bajo el tratado ¿correcto? entonces así es como funciona una vez que ya tenemos una vez que ya tenemos nuestra distribución de capital ya nuestro negocio está en un punto en el que nosotros estamos pues sumamente encantados y decimos bueno más bien ¿sabes qué? ya estamos cansados o fíjate que nos llegó una oferta nos llegó una oferta de nuestro competidor en Estados Unidos y pues bueno obviamente pues ellos nos quieren sacar del mercado comprándonos ¿no? y nos hicieron una buena oferta nosotros somos extranjeros ¿cómo le hacemos? pues está aquí precisamente tu estrategia de salida la estrategia de salida vamos a ver que el tratamiento fiscal va a depender de si tu estructura si tu estructuras más bien tu salida como una venta de acciones una venta de activos ¿y cuál es la diferencia fundamental? la diferencia fundamental radica en que si yo vendo mis acciones voy a pagar impuestos sobre la ganancia que yo obtenga sobre el valor de esas acciones por el otro lado puedo yo efectuar una venta de activos donde yo no necesariamente vendo mis acciones sino lo que vendo son mis activos todos y cada uno de los activos ¿y por qué uno preferiría vender un activo a vender acciones? bueno hay diferentes consecuencias hay diferentes consideraciones por ejemplo puede haber consideraciones legales como que por ejemplo si yo tengo un consejo de administración y yo no tengo la mayoría pues yo tengo el consejo de administración tendría que autorizar la venta de la sociedad si yo soy un socio que no tiene la mayoría en el consejo de administración pues lo que hago básicamente es precisamente vendo todos los activos porque de esa manera me voy sin la necesidad del consejo de administración por un lado por el otro lado por el otro lado puedo tener yo activos que tienen mucha pérdida o activos que ya están completamente depreciados en este caso pues si vendo a pérdida pues ya no tengo ninguna ganancia entonces me costea mejor vender los activos en lugar de las acciones entre otras estrategias que son fundamentales pueden utilizarse reglas de reestructuras pero pues bueno vamos a ver supongamos supongamos que yo quiero enajenar la totalidad disuelvo y liquido mi empresa pues es como si enajene la totalidad de mis activos me van a cobrar impuesto por la venta de cada uno de estos activos y mi repatriación es libre de impuestos pues porque ya se disolvió la empresa ya no hay nada que repatriar así de sencillo ya pagué impuestos por la venta de activos por el otro lado tenemos la venta de acciones supongamos la venta de acciones como la accionista aquí es una sociedad anónima una empresa mexicana que está en México yo voy a vender mis acciones de una empresa americana supongamos que se las vendo a otra otra empresa mexicana pues simplemente esa enajenación se va a llevar a cabo en México no en Estados Unidos entonces digamos así que esas ventas de acciones no están sujetas a impuestos en Estados Unidos habrá algunas reglas especiales para cuando los bienes o los activos de la sociedad sean más del 50% en cuyo caso bueno pues hay consideraciones especiales para que no te vayas con la ganancia por esos bienes raíces pero si no es así entonces usualmente tu venta de acciones por ser extranjero estaría libre finalmente bueno pues ya una vez que analizamos todo el proceso este todo este proceso de la de la de la de la de la incorporación todo el proceso de la estrategia de entrada de capitalizar de la de la despatración de utilidades inclusive de la estrategia de salida bueno pues ahora vamos a analizar uno de los tantos beneficios fiscales que hay en Estados Unidos uno de los tantos beneficios fiscales es precisamente este que fue incorporado como parte de la reforma fiscal en 2017 denominado zonas de oportunidad las zonas de oportunidad es un programa a través del cual el gobierno Los Estados Unidos señalan diversas áreas, áreas, zonas físicas, áreas de terreno a lo largo del territorio de los Estados Unidos, donde dice, hermano, si tú inviertes en esta área, en este territorio, este, si inviertes en este territorio, bueno, pues, y mantienes tu inversión aquí durante 10 años, no pagas ningún impuesto, no pagas impuesto sobre los rendimientos que te genere tu inversión en ese lugar. Así de fácil. Entonces, hay estas áreas de oportunidad, ustedes pueden meterse a internet, pues, ustedes, este, revisar el mapa, y este mapa, pues, les va a decir todas las zonas de oportunidad que hay a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Si quieren comprar su casa, por ejemplo, en una, en Puerto Rico, en una, ahí en la costilla, pues, es una zona de oportunidad, entonces, chéquenlo bien. Si quieren comprar ustedes en Houston y aprovechar el boom inmobiliario después de la depreciación de los precios por las inundaciones que pasaron hace dos o tres años, pues, ahí está, hay zonas de oportunidad que están en el mero centro de Houston. ¿Qué quieres comprar en San Antonio? En San Antonio, a un lado del downtown, del centro, también hay zonas de oportunidad. Oye, ¿qué quiero yo comprar en Austin? Bueno, en Austin también hay zonas de oportunidad, no muy lejos del centro de la ciudad. Y, ¿por qué hacen estos beneficios o por qué implementaron estos beneficios? Pues, implementa los beneficios, precisamente, implementa los beneficios para que, precisamente, haya oportunidad, haya inversión en zonas que están marginadas. Y, bueno, la marginación en Estados Unidos, en algunas zonas sí es brutal, en otras zonas, bueno, pues, la marginación no es ni cerca de lo que conocemos en México. Entonces, estas zonas, realmente, para inversionistas extranjeros, representan oportunidades. Y la inversión no solamente requiere ser en bienes tangibles, en bienes raíces, sino que uno puede invertir en bienes raíces y, a su vez, establecer una empresa, un negocio ahí, que, inclusive, tenga operaciones mundiales. Entonces, imagínense, uno puede constituir, literalmente, su Facebook desde ahí, o puede constituir una empresa gigante que venda servicios en todo el mundo y no pagar impuestos sobre ellos si la inversión se mantiene 10 años. Listo. Características. Bueno, pues, va a reducir el pago de impuestos sobre la ganancia de capital, el capital gain. Bien, la ganancia se tiene, cuando yo tengo mi ganancia, aquí hay dos partes de este beneficio de la zona de oportunidad. Una implica que si yo tengo, por ejemplo, una ganancia de capital, y por ganancia de capital, entiéndase, ganancia por la venta de cualquier actividad, de cualquier bien, de cualquier bien que no sea un inventario, en este caso lo puedo invertir en esta zona de oportunidad, y no me van a reducir el pago de impuestos sobre la ganancia diferida. Primero, si lo mantengo por cinco años, sobre 90%, nada más pago, y si lo mantengo por siete, nada más pago el 85% de esa ganancia de capital. ¿Correcto? Entonces, si yo tenía 10 pesos de inversión inicial, me generó otros cinco, otros tres de ganancia de capital, de esos tres, nada más va a pagar el 90% o el 85%, dependiendo de la cantidad de tiempo que yo la tenga en la zona de oportunidad. Mis otros cinco pesos, pues, es mi inversión. Pero el beneficio más importante es que si la inversión, mis cinco y mis tres, mis ocho dólares completos, los mantengo por 10 años en esa área, no voy a pagar ningún impuesto sobre rendimientos que me generen esos ocho, en ese plazo. Entonces, imagínense, así de fácil. Si me llegan a rendir, me generen uno o me generen mil, no pago nada. Me estoy yendo libre de impuesto. Imagínense ese beneficio. Hay que estar aquí a las vivas precisamente. Ejemplos de inversión, pues, pueden ser varios, pueden ser bien las raíces ubicadas en zonas de oportunidad, puedo crear startups, hay reglas para servicios profesionales, etc. Entonces, si uno sabe utilizar, o sabe por lo menos, uno encuentra alguna oportunidad en una de estas zonas, bueno, pues, es una estructura excelente para invertir en Estados Unidos y no pagar impuestos por rendimientos en un plazo de 10 años, este, que creo es uno de los mejores beneficios, beneficio brutal. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Operaciones en México que vienen de Estados Unidos. O sea, tenemos una empresa en Estados Unidos que quiere hacer operaciones en México. Pues vamos a tener que ver aquí las mismas consideraciones fiscales que en operaciones INVAM. Vamos a analizar precisamente si estamos constituyendo establecimiento permanente. Vamos a tener que considerar cómo repatriamos nuestras ganancias de México a Estados Unidos. Vamos a ver qué incentivos fiscales tenemos en México. Tenemos el programa de maquila que permite evitar el establecimiento permanente en México. Tenemos que ver que ahí no solamente en México, no solamente hay pago del impuesto sobre la renta, también tenemos el pago del IVA al 16%. Y también vamos a ver otras consideraciones desde la perspectiva americana, donde tenemos un crédito precisamente por el impuesto pagano a Estados Unidos. Vamos a tener precisamente la parte Super F, Income, que precisamente evita el eterno diferimiento de impuestos por la no repatriación de income obtenido en México. Y el Guilty, el Global Income, Low Tax Income, que precisamente es más agresivo que el Super F y provee una tasa de retorno del 10.5%, me parece, sobre activos intangibles que tenga uno en el extranjero. Y finalmente vamos a ver un beneficio de exportación, que es precisamente el ICDS. De todo esto vamos a ver lo más básico, porque digo, esta ya es la parte mexicana. Digo, soy experto mexicano también, pero ya sería muy largo explicar los dos. Entonces vamos a, si tienen más dudas, pues me pueden contactar. Pero aquí vamos a verlo claritamente. El EP, pues vamos a tener que evitar la creación de un establecimiento permanente en México, si somos una empresa americana. Las soluciones constituyamos un programa de maquila y simplemente cumpliendo con los requisitos del artículo 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, evitamos precisamente que se considere como establecimiento permanente. Luego vamos a tener una repatriación de ganancias, vamos a utilizar las mismas técnicas de México-Estados Unidos, dividiendo regalías o intereses. En intereses, nada más aquí hay que tener cuidado, las reglas de capitalización delgada que establece México, o por el otro lado, también la nueva reforma del artículo 5B, cuando se pagan entidades transparentes, etc. Y tenemos los beneficios empresariales, ¿no? El pago del IVA, bueno, pues sabemos que en México las enajenaciones, la prestación del uso o goce temporal, perdón, la prestación de servicios independientes, así como el uso o goce temporal de bienes, genera precisamente el pago de IVA, y esta es la tasa del 10%. Los estímulos fiscales que tendríamos, también que considera cuando hacemos operaciones de Estados Unidos a México, es precisamente que hay un estímulo fiscal en la reacción fronteriza para ISR, un crédito fiscal que te dan por el ISR pagado por un tercio del ingreso grabable, y por el otro lado, tenemos precisamente el IVA reducido precisamente a la tasa del 8%. Entonces, eso es precisamente uno de los estímulos fiscales que tenemos. Fernando, Fernando, tenemos que terminar, por favor. Finalmente, ya para concluir, estas consideraciones adicionales, bueno, estas consideraciones adicionales, tenemos aquí las operaciones en México, y Guilty Super Effort Tax Credit, eso ya no lo vamos a ver, y beneficios adicionales a la exportación, tenemos aquí una estructura muy buena que uno puede implementar desde Estados Unidos para efectuar precisamente la exportación de bienes, reduciendo la tasa corporativa precisamente del 21%, casi al 10.5%. Entonces, esto, pues lo podemos dejar para la próxima. Esta es una estructura excelente para exportar desde los Estados Unidos, y bueno, aquí básicamente se encuentra la estructura DISC, y a través de la cual nosotros podemos exportar, tenemos una tenedora mexicana, una controladora mexicana, que a su vez es accionista, precisamente es subsidiaria mexicana, constituimos esta empresa DISC, que es como un ente creado por la mente, y a través de la cual precisamente esta le va a cobrar una comisión a la subsidiaria para reducir la tasa al 50%. Los beneficios son, para la subsidiaria, pues es exportadora, paga comisión del 50%, reduciendo precisamente la base, obtiene una deducción, y está sujeto a una tasa corporativa del 21%. Para el ICDISC, aquí lo importante es que obtiene un ingreso por 50%, y no va a pagar impuestos sobre esto. Así de sencillo, no paga impuestos. Y una vez que distribuye los dividendos, bueno, pues la tasa va a ser del 5 o 10%, como lo veíamos anteriormente bajo el tratado. Y bueno, pues ya, esto es lo último. Como ustedes pueden ver, es bastante la información. Sí debe uno de ser claro, debe de tener uno la claridad para por lo menos tener en la mente estas cuestiones cuando uno está planeando operaciones en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí estamos a la orden, aquí están mis datos de contacto. Y este, muchísimas gracias a ABC Group por la participación, por la invitación. Y pues aquí estamos. Fernando, pues excelente tu presentación. Mira, vamos rápidamente a ver las preguntas. Si quieres dejar de compartir la pantalla para yo continuar acá, por favor. Y recuerden, este, esta presentación, digo, ya está disponible en, en la, en su acceso que les damos a Dropbox. Entonces, ahí ustedes van a poder tener la información, ¿Verdad? Entonces. Bueno, les recuerdo nada más lo de, lo de exporta ya en Facebook. Ya les comenté que ya tenemos más de 120 personas. Aquí están los datos de Fer, que ya los pusimos. Y. Nos vamos a ir rápido. Bueno, si les ha gustado todo esto, mañana tenemos cómo obtener visa de inversionista E2. ¿Verdad? Y el día 20 ya me confirmó Ricardo Villa. Yo soy, bueno, mi empresa es socio de la Hispanic Chamber of Commerce ahí en California, en San Diego County. Él nos va a presentar este tema. Importancia de las cámaras empresariales en Estados Unidos y el networking en Estados Unidos. Y bueno, el día 20 no vamos a tener sesión en la tarde. Solo vamos a hacer una sesión en la mañana, pero le vamos a pedir a cada uno de los expositores que nos dé un mensaje, ¿Verdad? Pues esa va a ser la forma de hacer una clausura. Y también les vamos a presentar lo que es el programa de mayo. Entonces, por ahí los esperamos. Les recuerdo, aquí están nuestras redes sociales. Si les ha gustado, no tenemos que regalarles nada. Si no lo hemos ganado, por favor, compartan. Bueno, vamos a ver rápidamente las preguntas, Fer. Si las puedes ir contestando, tipo, cuando uno se confiesa rápido, ¿Verdad? Pues... ¿Cuándo conviene hacer una holding en Estados Unidos? ¿Qué monto de ventas es lo recomendable para hacer la holding? ¿Y es necesario estar importando de Estados Unidos a México para hacer la holding? No, necesariamente. Nada más puedo constituir mi holding con cero de ingresos en Estados Unidos. Así de sencillo. Y lo puedo utilizar nada más para hacer mi planeación fiscal. De hecho, hay muchas planeaciones fiscales que nada más constituyen empresas en Estados Unidos para obtener los beneficios. Y obviamente, pues sacar los impuestos para bajar, más bien para sujetar los ingresos a la tasa del 21%. Entonces, no requiero tener operaciones sustanciales, para nada. En otras palabras, ¿Una empresa mexicana puede crear su holding más para aprovechar el 21% y seguir con su operación en México? Correcto. Ok. La otra pregunta que hace Alfredo Pérez es, ¿Qué es una holding? Una holding es una empresa controladora. Es una empresa que, digámoslo, es la madre de todas las demás empresas. Y que precisamente, en lugar de que uno controle sus negocios a través de ser una persona física, pues lo controlo a través de una empresa. Y esa empresa, a su vez, es la accionista de una multiplicidad de demás empresas. Ok. Bueno, Guadalupe Díaz confirma que si esa tasa es mensual, dice es bajísimo, así se genera crecimiento y empleo. ¿Por qué es tan difícil detener esto en México? Así se genera empleos. Gracias, Guadalupe. Una franquicia que se va a comprar y es necesario invertir 150 mil dólares, ¿Es conveniente emitir la deuda? Si va, si vas a tener, dependiendo de los términos de la deuda, pero usualmente sí, para capitalizar es correcto. Sí. Ok. Porque ahí ahorraría impuestos, ¿verdad? Correcto. Guadalupe Díaz pregunta que si estos porcentajes son por ejercicio fiscal. Los porcentajes de las tasas de, por ejemplo, el impuesto sobre la red es del 21% en Estados Unidos, es tasa anual, correcto. Pero la tasa que hablaba, por ejemplo, para dividendos de 30, la tasa de intereses del 30, y la tasa de regalías del 30, que pueden ser reducidas al 5 o al 10 o al 15%, esas son retenciones, esas no son cálculos anuales, es como en México, te hacen una retención por la prestación de servicios personales a una sociedad así. Ok. De Alicia Rosales, dice, buen día, qué importante conocer la forma en que podemos iniciar negocios sin comprometer tanto el capital y saber de qué forma podemos pagar impuestos sin salir tan perjudicado. Gracias, excelente ponencia. Gracias. Bueno, ya le contesté a Paco de la Peña en privado, de Guadalupe Díaz, dice, ¿en la venta de activos no hay depreciación? Sí, claro, en la venta de activos hay depreciación, cuando uno vende sus activos, pues hay que hacer el cálculo precisamente por cada uno de los activos, es un problema, pero hay que hacerlo, depreciación, todo, y la venta de activos incluye tanto tangibles como intangibles. Bueno, Guadalupe también pregunta ¿qué son startups? Una startup es una, no sé, ¿cómo le podríamos decir? Un emprendedurismo, una empresa, una, una, una sociedad que está iniciando sus operaciones, una, una sociedad de emprendedores. Bueno, Paco, ha preguntado que si el grupo de WhatsApp va a continuar después del día, de los 30 días, los 30 días inician el primero de mayo, y le pregunto que qué propone, y él dice que sigue el grupo contactándose. Francisco, le comento, el grupo que estamos diseñando, los 10 expertos más todos los que vamos a hacer, es el grupo de Facebook, entonces, lo invitamos para que, su idea creo que es muy valiosa, pero, eso lo vamos a estar manejando en el grupo de Facebook, ¿verdad? De Claudia, Leo, muchas gracias, y Martín Chávez, ¿se puede abrir cualquier tipo de empresa en las áreas de oportunidad? Correcto, cualquier tipo de empresa. bueno, pues, creo que no tenemos preguntas, Fernando, te agradezco mucho, ¿verdad? En la tarde vamos a repetir esta ponencia, si les gustó, conocen a alguien, y nos pueden recomendar, bueno, pues, les agradecemos mucho, Fer, si te quieres despedir, por favor. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por la invitación, y muchísimas gracias a toda la demás audiencia por acompañarnos, espero, digo, suena muy, muchas veces complicado todo esto, pero no se apuren, para eso estamos aquí, para apoyarlos. Cualquier duda, tienen mis datos, y ahí quedamos en contacto. Este, bueno, aquí pregunta, última pregunta, de Rosana Guadalupe Nuño, dice, no entiendo bien cómo iniciar, puede ser sin dinero, o a quién le pido prestado? Ándale, Fernando, esa está buena la pregunta, échatela. Mira, esa es una pregunta muy práctica, así de sencillo, ¿cómo iniciar tu negocio? Mira, por lo menos, ya tienes la idea, entonces, si quieres iniciar en Estados Unidos, créditos, este, lo que te recomendaría es constituye tu sociedad, y, pues, si tienes que, desafortunadamente, en un inicio, no vas a poder solicitar créditos, pues, no tienes historial crediticio, a menos de que proporciones algún colateral de México. Y, bueno, si, si sucede, este, tenemos contactos que pueden apoyar en eso, pero, aquí el paso inicial es, si tú tienes un poco de capital, pues, iniciar con eso, en lo que construyes tú, en situación crediticia en Estados Unidos, y de esa manera, poder despegar más rápido. Bueno, pues, muchísimas gracias, entonces, te encargamos que el día, el jueves 30, a mi Fer, ya le dije a Claudia, que te prepares un mensaje de cierre, de todo esto, ¿verdad? Este, de máximo tres minutos, para que cada uno de los conferencistas, con cámara abierta, porque, bueno, no nos han conocido, nomás ahí la foto que ponemos, pero bueno, para que nos ayudes, eso lo programamos, al empezar a las 11, entonces, a ver si puedes ahí, te preparando este, y bueno, muchísimas gracias, voy a cerrar la sesión, y estamos en contacto. Hasta luego, saludos. Y adiós.